Y estoy con ustedes, informándoles las últimas noticias del maravilloso mundo de los deportes. Un día especial para todos los dominicanos, natalicio de Juan Pablo Duarte, el patricio, padre de la patria, uno de tres, de cuatro, son muchos los padres de la patria. Bueno, señores, no voy de acuerdo con que un día tan especial se esté rodando por motivo de feriado, de día festivo. Eso le quita la esencia de lo que es este día, el día de Juan Pablo Duarte. Amigos, hablemos del maravilloso mundo de los deportes. Y decirles que en el día de ayer, en el fútbol dominicano, pues tuvo una jornada histórica al enfrentarse al onceno serbio, uno de los mejores 35 equipos del mundo, y la escuadra dominicana logró salir de empate. Es el segundo encuentro amistoso del seleccionado local. El martes pasado cayeron 1-0 ante Puerto Rico. Del fútbol dominicano nos vamos al fútbol de la NFL, donde Tom Brady, con el equipo de los bucaneros de Tampa Bay, logra colarse por décima vez a lo que es el Super Tazón, el Super Bowl, en la NFL, al lograr una victoria ante los empacadores de Green Bay el pasado domingo. Así que Tom Brady lo vuelve a hacer, estará buscando su séptimo título en la NFL. Él tendrá que enfrentarse a los Chiefs de Kansas City, uno de los mejores equipos durante toda la temporada. Joven, así que el Super Bowl estará entre Kansas o Tampa. La particularidad de este evento, de este Super Tazón, que por primera vez se va a jugar en la casa de uno de los finalistas. Se va a jugar en Tampa, y esta es la historia que tendrá este Super Bowl. En la NBA, pues LeBron James en el día de ayer, 46 puntos. Nueva vez, o le da una victoria más a los Lakers en la ruta, es la décima sin derrotas, y con 46 puntos del Rey en esa jornada del día de ayer de la NBA. El equipo de los Detroit Pistons se impuso a los Seven Seasers, 119-104. Indiana le ganó a los Pacers, perdón, a los Toronto Raptors, 129-114. El equipo de Orlando se llevó a los Hornets, 117-108. Los Nets de Brooklyn le ganaron al Heat, 98 por 85, 20 puntos ahí de Kevin Durant y de James Harden en la victoria. Los Lakers finalmente, 115-108, ante los Caballeros de Cleveland. Denver le ganó a Dallas, 117-113. Boston se impuso a Chicago, 119-103. Los Golden State Warriors, 130 por 108. Se impuso a Minnesota Timberwolves. Y el equipo del Thunder de Oklahoma le ganó a Portland, juego cerrado, 125 por 122. Eso fue la actividad completa de la NBA. Señor García, hablemos del béisbol dominicano. Y antes de entrar en materia con la pelota criolla, decirles que en Cooperstown, en el día de hoy se van a dar los detalles de quién será electo o quién no. La sorpresa es que podría haber no seleccionados, que no hayan sobrepasado o llegado al 75% de los votos en este ceremonial. El del año pasado se suspendió por la pandemia, será celebrado en este 2021 allá en la ciudad de Cooperstown, Estados Unidos. Las águilas y vareñas iniciaron ayer sus entrenamientos, con miras a la serie del Caribe que será celebrada en Mazatlán. Gracias a la gente de Yo Soy Leña. Tenemos estas imágenes donde lo importante a resaltar es la presencia de Robinson Cano. Robinson Cano, presente desde el primer día. Y decirles que en estos entrenamientos, los jugadores de refuerzos que se apersonaron fueron los siguientes. A Robinson Cano, Junior Lake, Jean Maríñez, Michael de la Cruz y Carlos Paulino. Para hoy, en el mismo horario, se espera que se estén integrando Ronald Guzmán, entre otros peloteros. Amigos, es la primera vez que irá Robinson Cano a una serie del Caribe, pero también será la primera vez del tsunami Carlos Martínez, llegando a una serie del Caribe. Ellos nos resaltan. También decirles que ya Félix Fermín ha anunciado a Martínez y a César Valdés como los lanzadores de los primeros dos compromisos. La República Dominicana se va a medir a Puerto Rico, a Islas Ibaeñas, ante criollos de Caguas. Los criollos barrieron este fin de semana su serie allá en la Isla del Encanto para avanzar a esta serie del Caribe. Fue su campeonato número 19. Todavía se está jugando pelota en México, al igual que en Venezuela. Panamá ya se prepara para su próxima serie del Caribe. Son las notas más importantes del maravilloso mundo de los deportes. Lo de las águilas, sus entrenamientos, Junior Lake, resaltando su regreso al equipo de las águilas. Y pues ya ustedes ven cómo está Fermín, que estará buscando su cuarta corona en series del Caribe. Él tiene tres en sus bolsillos, dos en Puerto Rico y una en México. Vamos a ver cómo el gato puede seguir cosechando triunfos en su carrera. Ahí vamos a dejarlos con palabras de Robinson Canó. Amigos, gracias. Buenos días, Osvaldo Franco. Saludos a Ruth, a Onelio y a Gladializa. Me siento más que contento, orgulloso de poder ser invitado por el equipo de las águilas, por el dinero que está en el ser representado dominicano en México en la serie del Caribe. Mi primera serie del Caribe. En el bueno, me la puse en el clave. Fue un gran orgullo. De verdad que como dominicano es un sueño de cada jugador poder, aparte de representar, ganar en Grandes Ligas, pero representar a tu país. Nosotros sabiendo cómo es la fanatica dominicana, expresiendo aquí esos fanáticos que no tienen ese chance, esa oportunidad de viajar y verte en Grandes Ligas. Poder verte aquí, para mí me orgullece poder ponerme la camiseta de República Dominicana. Gracias a Dios, mi hermano.